Este es el tombo, señores, que pone a gozar a mi gente latina, el carayista lo bailará de venturas y medicinas. Este es el tombo, señores, que toca y toca al mundo. Este es el tombo, señores, de Puerto Rico pa'l mundo. Este es el tombo, señores, que toca y toca profundo. Este es el tombo, señores, de Puerto Rico pa'l mundo. Este es el tombo, señores, que va por el mundo entero, toca con pera, con el Nueva York y el famoso timbalero. Este es el tombo, señores, que toca y toca profundo. Este es el tombo, señores, de Puerto Rico pa'l mundo. Se me fue, bendito, se me fue, se me fue la mujer, pa'l mundo. Se me fue, bendito, se me fue, bendito, se me fue la mujer, pa'l mundo. Se me fue, bendito, se me fue, se me fue la mujer, pa'l mundo. Y yo sé cuánto va a padecer, esa pobre mujer, en esa gran ciudad. Se me fue, bendito, se me fue, bendito, se me fue la mujer, pa'l mundo. Nueva York, oh, se me fue, bendito, se me fue la mujer, pa'l mundo. Nueva York, oh, se me fue la mujer, pa'l mundo. Se me fue, bendito, se me fue, bendito, se me fue, bendito, se me fue la mujer, pa'l mundo. Dejese de arlo por allá, porque nunca me merece. Déjese de algo por allá Mejor que nunca me merece Pero que sola pasará Tan sola y con tanto frío Frío, y que tú me dices Del río y el chillo que está por ahí Ah, déjese de algo por allá Mejor que nunca me merece Déjese de algo por allá Mejor que nunca me merece Pero que sola pasará Toda la noche y en vela Vela el tiburón ese Que está rotando por ahí Igual que yo Déjese de algo por allá Pero que nunca me merece Déjese de algo por allá Pero que nunca me merece 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 Pero total, pa' qué, pa' lo que sí me sale ya, van a venirme con prete. Véngase de a lo coraje, me merece. Y yo no quiero, yo no quiero nada, la cita que yo no quiero, yo no quiero nada. Que no me venga con el mismo son solete. Véngase de a lo coraje, me lo que nunca merece. Yo me libre de la tortura que tenía continuamente. Véngase de a lo coraje, me lo que nunca merece. Véngase de a lo coraje, me lo que nunca merece. Véngase de a lo coraje, me lo que nunca merece. Véngase de a lo coraje, me lo que nunca merece. Pero de esa encarga, tenga la que siga y siga, y tenga la que siga y siga, viviendo al varete. Véngase de a lo coraje, me lo que nunca merece. Yo me libre de esa bugue, señores, que me tenía un brillete. Véngase de a lo coraje, me lo que nunca merece. Y yo creo que me están saliendo, yo le digo a Gocelito que me están saliendo, unos cuernos en la frente. Véngase de a lo coraje, me lo que nunca merece. Véngase de a lo coraje, me lo que nunca merece. ¡Véngase de a lo coraje! ¡Vamos! 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 Bueno, saludos al mundo entero que nos están viendo en este momento. Para nosotros es un placer, un honor estar llevando este virtual, el gran combo para el mundo. Y entonces en estos días, ¿verdad? Porque hemos cesado, pero volvemos otra vez a la carga para ustedes con mucho cariño. ¡Vamos acá, Joselito! Hemos estado guardaditos. ¿Y qué tú has estado haciendo en estos días? Ya, se te acabó el tiempo, no digan nada. Entonces, mira, no vengas, Antonio, Antonio, hablando en serio, hablando de guardaditos, vamos a presentar al maestro Rafael Itier, que está bastante guardadito. ¡Oye! Dígale, maestro. Óigame, me ven santadito aquí porque estoy un poquito, con el inmobilismo, estoy un poquito flojo de pierna. Pero, pero, estamos vivos y quiero que se van a caer combos, pero para dar algo, para darlo. Así es que... Así que eso es así. Dígaselo, maestro, Rafael Itier, esta canción que viene ahora, o estas canciones que vienen ahora, ustedes las conocen y dice así. ¿Cómo es que dice? ¿Qué? ¿Viene? Vamos allá. Ahí vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Después me voy a la vaca, a dormir una cientita, y a veces duermo dos horas, o a veces más y no hago más nada. Música Música Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar, oigan yo nunca he doblado el lobby, no quieren dar su tiempo, no voy a cambiar. Música 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 Música